...y pueda ir a este evento, ¿ok? Yo me imagino que lo pueda, lo pueda, lo pueda, lo pueda diferir, algunas visualidades, no está caro, cuesta mil dólares, o sea, mil dólares son ocho días de la empresa, o sea, aparte la empresa Royal Caribbean no es esta otra, no, 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 carnival, la carnival, la carnival, como su nombre lo dice, no sé cómo dice hace menos dos años, Royal Caribbean es un crucero muy, 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 muy de suerte, de muy buena calidad, cuesta sólo mil dólares en la zona de la una y en la habitación doble, entonces, no sólo van a ser unas vacaciones espectaculares, yo les aseguro que cualquier persona que vaya a un crucero regresa a México, vuelta loca, es un negocio, o sea, se va de cero a mil, es lo que siempre pasa con la gente que va a este tipo de eventos, entonces, ¿por qué me ojía y preguntarlo con ustedes ahorita? porque tenemos para pagarlo hasta el 15 este mes, entonces, si como equipo no pagamos el tasa, el crucero es hasta mayo, pero hasta el 15 este mes podemos pagar, con tarjeta, etcétera, etcétera, y lo que yo quiero hacer es motivarlos a que podamos ayudar, les puedo decir que se la van a pasar, como nunca van a aprender, como nunca es la mejor inversión que puedan hacer su negocio, o sea, en un negocio tradicional tendrían que meter esos mil dólares en un facilitador como que les ha pagado plastica, y mucho más, ni siquiera mil, estos mil dólares no sólo se van a pasar a la que están en casa, van a hacer que su negocio vuelva, van a conocer a los reyes de la compañía, van a conocer a los líderes más importantes, van a conocer a la gente de todo el mundo que está haciendo de Arix, y van a ver lo que está pasando en los países que ya llevan Arix avanzando, Entonces, necesito casi saber quién dice yo, esta semana, nos ponemos de acuerdo, y ver cómo lo pagamos, ver cómo hacemos para pagarlo, nos vamos juntos, hacemos equipo, y la idea es que este pequeño equipo se convierta en miles de personas en este año, pero para qué suceda tenemos que tomar acciones, o sea, las cosas no suceden solo, ¿ok? Una es venir todos los martes, otra es conectarse a los programas de los homingos, ¿sabes? ¿Tenemos programas de los homingos? ¿Sí? Ok, tenemos programas de los homingos, tenemos que conectarlos, son virtuales, jamás se nos conectamos, son una hora, etc. Y de ir a este evento, bueno, verdaderamente es una oportunidad única, está muy, muy barato, no puede cambiar el negocio, la vida, hay que bailar, hay que bailar. Oye, entonces, todos los martes tenemos capacitaciones también en nuestro grupo, ya están todos metidos en el grupo de Facebook y de Arias y de Ivana, el que no esté, por favor, venda el turno. Sí, sí, sí. Ok, entonces, por favor, necesitamos volvernos proactivos, ¿ok? Somos un equipo, aquí no hay jefes, aquí no hay nadie más que nadie. Ok, acérquense a mí, acérquense a Roberto, acérquense a Jorge, acérquense a quien quieran, pidan ayuda. Otra cosa importante, vamos a empezar a tener más atividad que esto, si ustedes me dicen a mí, a Roberto, a Jorge, a quien sea, que necesitamos más atividad, los pueblos. El día que quieran de la semana, nos podemos reunir con más prospectos, hacer presentaciones de pizarrón, más cortitas, aclarar dudas, lo que sea necesario, todas las semanas. Pero necesitamos estar en comunicación, ¿ok? Yo lo que les pido a ustedes es que me den ahorita sus teléfonos, los que no estén en el chat de, creo, en el chat de WhatsApp de Alex Hispano, denme sus teléfonos porque por ahí nos comunicamos todo y por ahí podemos empezarnos a comunicar. Tenemos una presentación el jueves a las 8 de la noche en tal café, en tal casa, en tal dirección, o en tal hotel, para que todos podamos empezar a tener más presentaciones que esta y llevar gente a más lugares, ¿ok? Pero aprovechen que esta es todos los barcos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, entonces, quédense por favor en la cabeza lo del crucero, es verdaderamente muy importante. Aquí el señor les puede decir lo que ha visto la gente que regresa a los viajes, cambia por completo al negocio en un viaje. Tenemos solamente esta semana y la que sigue para pagarlo. Entonces, si nos organizamos, no sé, a mí se me ocurre que hasta podría yo hablar con la empresa para que nos diera una semana o algo más de tiempo para pagarlo, pero tenemos que organizarnos desde antes para pagarlo y eso es hasta mayo. ¿Ok? Es una semana. Y créanme que cambia todo. ¿Ok, chicos? La próxima semana, tráigan un mercado. ¿Uno? ¿Los pueden traer cinco? Traigan cinco. Que ya hayan y perdieron. Exactamente. Tráigan un... No, prohibido traer gente a secas. A gente de que no tiene idea en el que vino. Para eso están las herramientas. Para que la gente ya haya visto algo y venga por más información. ¿Ok? Usen las herramientas. Ahí están para todo. ¿Ok? El que no las tenga, también podemos traer el video en un USB para que no tenga. Y necesito... ¿Quién más trae USB ahorita? Pásenmelos para que les pasen los audios o algún poquito mismo de los que tienen que escuchar. Yo tengo todo esto. Pues bueno, si no hay más dudas, eso era lo más importante. ¿Ok? Que nos pongamos la pila y digan, el próximo martes, a más tardar, que digan, yo voy. ¿No? El próximo martes ya decimos el grupo, que el grupo vamos y cómo nos apoyamos para ir. Créanme que invertir ese dinero puede ser la diferencia entre ganar cientos o miles de dólares en los canarios. Así de dramática es la diferencia. Se los juro por eso. Y lo he visto con toda la gente que ha ido a este tipo de cosas. Es la diferencia entre cientos o miles de dólares. Y solamente hay que invertir mil dólares. Y lo mejor son mil dólares que vas a disfrutar. Encima, en un viaje, por todo el cariño. Todo está padrísimo. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias. Buenas noches. Este... Que abran todos. Sus audios. Gracias. Gracias.